Y por último, la posada real de la Casa de la Sal de Candelario. Luis y José Su, regentan la posada de Candelario. Son personas entretedoras y muy solidarias. Han llevado a cabo diferentes iniciativas para favorecer la adaptación de fondos para la asociación de Carana. El Formatib, que trabaja en diferentes proyectos en países como Gambia, Nidal o Turú. Entre estas iniciativas se trata de los desayunos con arte, que realizaron durante 10 días y recaudaron más de 4.000 euros. Los desayunos acompañan con entidades internacionales de artistas de la zona. Y hoy día, mucha felicidad, toda una modelosa iniciativa a favor de los países en día de esta vida. Gracias a todos ellos, a todos que les presento ahí, porque ya sabemos que es un tipo de artística, por decir quién. Y por lo menos están en la vida para recibir un aplauso y un tarjeto en la oficina. En la oficina, yo voy a tirar días totalmente curadas. Ahí, ¿la tenemos? Y a mí me la voy a ir por el libro. Es que la gente es plenios para gozar a la casa de la playa. Lo que se están haciendo y nosotros estamos colaborando con ellos. Es una asociación que se descarga y es muy importante a nosotros que la UCIPE y para nuestra gente, las chicas que nos ayudan en los desayunos y para la ONG, eso es lo que nos da. Miguel Rodero Carajo. Durante el año continuamente Miguel ha decidido vivir en primera persona a las dificultades que experimentan, personas que tengan que hacer su vida desde una milla de agujas. Y por ello inició un proyecto llamado La Vida desde el Gordillo. Su experiencia la trabó en vídeo y la ha cortado en internet para facilitar a la población y distribuir sus valores de esta región y empatía entre la población. Luis Cuadrado Merchan. Luis es oftalmólogo, utiliza sus seguidores vacaciones para ayudar a otras personas que pueden beneficiarse de su proporción. Y desde su aprobación de la sociedad en sus vacaciones ha hecho operaciones cirúrbicas, su resistencia oftalmológica en Brasil y Bolivia, en la Ales, Teoría, Sájara y Urquina Faso. Además destaca su trabajo en distintas organizaciones como Rotary Internacional, observación perruela, en extinción y abusar. Un ejemplo de profesionalidad y solidaridad a favor de cientos de personas de estos años. Máximo Domínguez Andrés. Máximo es técnico deportivo en educación especial. Su pasión por este trabajo le ha llevado a destacar por muchas iniciativas a lo largo de su vida. A lo largo de los años ha conseguido numerosos profesores con personas discapacitadas. Ha conseguido llevar a cabo tres ofensos internacionales para discapacitados en BESA y ha promovido una liga a nivel nacional para deportistas con discapacidad. Un ejemplo solidario para superar las barreras de las personas discapacitadas a través de este reporte. Gracias. Gracias. de la discapacidad, por la enfermedad, y surgió el ataque de la violencia de forma violentada. Pese a todo, Marcelo lo debería hacer, y lo que se trata mucho. Comenzando que hoy en solidaridad con todas las mujeres, víctimas de la violencia. Gracias. 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 Gracias.